¿Qué tal familia? Por acá nuevamente su amigo de siempre Julio César Machado, hoy con los modelos que aportan más ganancias a las marcas que los producen. Según el informe de una destacada publicación, en la primera posición aparece un modelo que supone todo un ícono para cualquier conductor, el Porsche 911. Precisamente la octava generación de este lujoso deportivo, es el automóvil más rentable para la marca. De hecho, el 911 ha supuesto casi el 30% de las ganancias totales de la automotriz en el 2018, a pesar de que solo representó el 11% de las ventas según el mencionado informe, que también señala que el margen de beneficio es del 47%. Antes de seguir con la nota, le invito para que se suscriba a nuestro canal y de antemano muchísimas gracias. El Porsche 911 ha superado a otros modelos exclusivos como el Ferrari F8 tributo, el Aston Martin DBX, al Mercedes GLE y al BMW X5. En el caso de Ferrari, el deportivo mencionado tiene un margen del 50%, pero aporta solo el 17% de las ganancias totales de vehículos para la marca. Por su parte, Aston Martin tiene unos objetivos de ventas de 4.500 unidades de su primer SUV, un DBX que en el 2020 supondrá el 21% de la contribución total y empujará los márgenes del fabricante al 30% si se cumplen las previsiones de este informe. En cuanto a los SUV, el GLE y el GLS representarán el 24% de las ganancias para Mercedes-Benz en el 2020, mientras que en el caso de BMW, el X5 supuso el 16% de los beneficios de la firma para un volumen del 7%. En el caso del 911, la versión de acceso ya es bastante rentable para Porsche, a lo que se añade que las opciones disponibles, por ejemplo los frenos carbono cerámicos, permiten rentabilizar aún más el modelo. También las diferentes series especiales que suele presentar la marca, las más beneficiosas en este aspecto. Por ejemplo, en el caso de la versión turbo del 911, significa unas ganancias para Porsche de medio billón de dólares. Este informe también señala que en el 2018, las ventas mundiales de vehículos de la marca alemana aumentaron un 3% hasta las 256.255 unidades. En el caso particular del 911, el incremento fue de dos dígitos, un 10% con 35.573 ejemplares, una cifra que supone más que las ventas globales conjuntas de Bentley, Ferrari, Aston Martin y Lamborghini. Si les gustó el video familia, pues compártanlo y nos estaremos encontrando muy pronto para seguir hablando sobre autos. Chao.